Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas. Hoy es que JJ Macías habló, dio su conferencia de prensa y externó muchas cosas que valen la pena rescatar. Lo estaremos escuchando el día de hoy y asegura que llega totalmente comprometido y que tuvo una charla con Amaury Vergara donde estableció y fijó su compromiso con las chivas. ¿Qué les parece este tema? ¿Qué les parece esta situación? Déjenlo abajo en los comentarios y con muchísimo gusto los estaré leyendo. Platicaremos un poco más de él. Asegura que maduró bastante en el fútbol de España. Explica sus razones del por qué no jugó tanto en el equipo de Getafe y que en realidad no se arrepiente de haber ido para allá. En fin, el partido que se vio contra el Puebla. Muchos temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Siganle dando con todo a ese botón de suscribirse para que continúe creciendo esta comunidad. Y bueno, pues quisiera invitarlos también a que estén al pendiente de mis redes sociales. En Instagram, en TikTok como jesús-bernal88. En Facebook me encuentran como jesúsbernal para que encuentren contenido de otro tipo también en estas plataformas. Así es que sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues el futbolista de Chivas, JJ Macías, tuvo una charla con Amaury Vergara antes de regresar al equipo del Guadalajara, donde bueno, pues expresaron sus puntos de vista, comentaron lo que tenían que comentar, se dijeron lo que se tenían que decir. Pero lo más importante de este asunto es que cerraron un acuerdo, un compromiso entre las dos partes para que esto pueda funcionar de la mejor manera, entendiendo que evidentemente JJ Macías pues es un jugador importante para el equipo de las chivas. Entonces, veremos lo que sucede en este sentido. El propio JJ Macías externó y dio su punto de vista al respecto de esta situación. Así es que vamos a escuchar lo que dijo sobre este compromiso que hizo con Amaury Vergara y un poco también por ahí en la respuesta se mete su sentir en torno al buen momento que vive Alexis Vega como jugador del equipo. ¿Qué tal Jesús? Yo con Amaury estoy muy agradecido por las oportunidades que me ha dado, el apoyo que me ha dado y por la gran persona que es. Obviamente yo me comprometo en cualquier lugar en el que estoy a dar lo mejor de mí y esta vez no fue la excepción y se lo hice saber a él y a todo el cuerpo técnico y a todos mis compañeros y a todos. Y en el tema Alexis Vega, pues la verdad estoy muy feliz por él porque es un jugador que marca diferencia. Está en un grandísimo nivel ahorita y estoy muy feliz por él. Ahora sí que prácticamente trataré de ayudarle en lo más que pueda dentro del campo para que él pueda seguir creciendo como futbolista y aparte que tenemos una gran amistad. Entonces yo estoy muy feliz por él. Trataré de aportarle lo mejor de mí para que él pueda seguir brillando y obviamente, te repito, feliz por él. ¿Qué es el juego colectivo? Creo que como jugador puede crecer bastante José Juan Macías. Así es que vamos a escuchar su punto de vista en torno a este tema. ¿Cómo es que creció y maduró un poco allá en el fútbol de España? Maduré muchísimo en todos los sentidos por situaciones que pasé y ahora sí que me siento muy feliz con ese crecimiento en lo personal. Entonces, en las decisiones que tomo siempre yo jamás busco arrepentirme. Estoy seguro cuando estoy tomando una decisión y estoy muy agradecido con esa oportunidad que Chivas me brindó porque creo que me escribió mucho y ahora al estar acá de regreso también estoy muy feliz y tampoco me arrepiento porque fue mi decisión. Entonces, creo que la vida no nada más se trata de como tal, de fútbol, de tal. O sea, hay cosas externas y claro que no me arrepiento, ¿no? Creo que estoy muy feliz con lo que he crecido personalmente y creo que voy a seguir por esa línea, ¿no? Siempre tratando de seguir creciendo y dar lo mejor de mí. Y le cuestionaban también sobre el tema del Getafe, ¿no? Sobre la experiencia que le tocó vivir allá. Un poco de todo. Evidentemente, a él le hizo falta mostrar más. Tampoco tuvo los minutos que se esperaba. Se topó con lesiones. El técnico que lo llevó lo despidieron en la fecha 7. O sea, fue un camino muy sinuoso para José Juan Macías, pero a final de cuentas lo toma como una buena experiencia, como una buena aventura. Y listo, ¿no? Para seguir adelante. Así es esto. Así es la vida. Así es el fútbol. Hay que dar vuelta a la página y continuar haciendo lo que viene porque esto no se queda estático. Así lo tomó Macías con mucha filosofía. Escuchemos nuevamente al canterano de Las Chivas. Buen día a todos. Pues bueno, ahorita todo lo que diga puede sonar a pretexto y pues es cosa del pasado, ¿no? Obviamente me faltaron cosas a mí y siempre es un conglomerado de diferentes circunstancias. Pero bueno, yo estoy feliz de estar acá, de regreso y la verdad que fue una muy buena experiencia y que me hizo crecer en todos los sentidos. Bueno, pues, ¿cómo es la agenda del equipo previo al partido contra la escuadra del Puebla? Se los platico a continuación. Los tapativos estarán ayer entre lunes y martes entrenaron en Verde Valle. Hoy miércoles también. Ahí estuvieron a las 10 de la mañana trabajando en estas instalaciones. Y será jueves y viernes cuando vayan a la cancha del Estadio Akron. Sabemos que a Marcelo le encanta, le gusta ir dos días a la semana y estar ahí y poner a sus jugadores en el mejor tono posible, que se adapten de la mejor manera a la cancha, que puedan respirar y sentir, supongo, lo que es este terreno de juego para tratar de sacar alguna ventaja contra el equipo que les toque en turno, que en esta ocasión será el Puebla. Así es que Chivas cerrará su semana de preparación en la cancha del Estadio Akron. Y ya nada más para terminar, mencionarles que el equipo del Guadalajara, como todos ustedes ya saben, se estará enfrentando a la Franja del Puebla dentro de esta jornada número 7 del Campeonato Mexicano. El partido está programado en la cancha del Estadio Akron, como ustedes lo ven aquí. El día 26 de febrero a las 7 de la noche, Tiempo del Centro de México será transmitido por las plataformas de aficionados de Easy aquí en México. Para los Estados Unidos, 8 de la noche, Tiempo del Este, 5 de la tarde, Tiempo del Pacífico, a través de Telemundo. Ahí podrán encontrar la señal del partido Chivas contra Puebla de la jornada número 7 dentro del Campeonato Mexicano. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.